Por favor, por favor, atención. ¿Qué vamos a hacer con este tiburón que aterroriza a todos en la costa? Pues soy pescador. Y sé mejor que nadie cómo manejar a este tiburón. Pescamos todos los otros peces, para que este tiburón no tenga nada que comer. Salvo nadadores. Ah, claro. Olvide eso. Tal vez sea una simple nadadora, pero también tengo un plan. ¿Podría ponerme esta aleta de tiburón en la espalda y simular ser un tiburón? No. Lo que hay que hacer es marcar una zona determinada donde los tiburones puedan comer nadadores, pero solo en esa zona. Entonces nos alejamos de esa zona. Ese anciano tiene una idea. Yo tengo una idea. ¿Qué opinan si usamos mantequilla en lugar de filtro solar para ser más deliciosos para el tiburón? Así comerá demasiado si tendrá que cuidar su peso. Creo que ya rasguñamos mucho la pizarra hoy. Todos los que... Necesitamos un niño como carnada para el tiburón. No. Sí. Cambiamos legalmente su nombre a Billy el Chico Incomible. Y el tiburón no podrá resistirse a la tentación. Oigan, ¿y si traemos a un tiburón más grande para que se lo coma a él? No puedes. Es incomible. No al niño, al tiburón. Es una buena idea. Yo no estoy de acuerdo. Señor, ¿iba sugerir algo? No. Es que me gusta el sonido. Oh, sí. Es encantador. No más rasguños. Por supuesto, eso es. ¿Y si para deshacernos del tiburón rasguñamos todos al tiburón como a la pizarra? ¿Así? Sí, pero al tiburón así. Podría funcionar. Silencio, silencio. Bien. Los que estén a favor de rasguñar al tiburón para deshacerse de él, digan sí. ¡Sí!